hizo la foto. Entonces, los mensajes lindos, las palabras de contento, obviamente me ponen bien, me dan más fuerza para seguir. Como te dije, me falta todavía para sacar para el fútbol, la pierna derecha, me falta, bueno, el brazo derecho me queda a mí por mover la mano, pero bueno, ya te digo, la primera vez que vuelvo a una cancha y para mí es todo eso. Así que, bueno, estoy muy contento. Bruno, ¿qué edad tenés vos, 25? 25, 25 años. 25 años, es decir, que todavía te queda muchísimo. ¿Cómo te ves a futuro, después de las circunstancias de vida que te tocó pasar, jugando ahí en Micuña Maquena, donde la familia en su momento se fincó y vos naciste ahí, o en algún otro ámbito? Mira, yo a futuro, a futuro, me decís voy a jugar en Maquena, voy a jugar en Rock Quart, no sé, no sé el club, no sé si voy a jugar profesionalmente, lo que sí sé es que hoy en día, como estoy yo, estoy muy contento de ponerme los botines, ponerme la vuelta y volver a la cancha. Tanto en mi cabeza estoy a full con rehabilitación, en el estudio también y tengo materias, entonces, el fútbol lo hago porque me, 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 me siento, es un, me siento, hay de todo para mí, pero si me preguntas en dónde, por lo menos en el futuro, quien sea, en cualquier lado, pero si sea, bueno, en fútbol, que sea cualquier club.